... Hola, de inmediato nos trasladamos hasta el Palacio de Miraflores. Allí se genera importante información de última hora. A esta hora, como podemos apreciar a través de las pantallas de venezolana de televisión, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hace acto de presencia en el Salón Simón Bolívar, del Palacio de Miraflores. En este acto de recibimiento, al canciller de la República Islámica de Irán, Mohamed Sharif, quien se encuentra de visita en nuestro país, para firmar un acuerdo importante en cooperación financiera entre el Banco Central de Venezuela y el Banco Central de la República Islámica de Irán. Debemos destacar que el canciller iraní estuvo reunido por varios minutos con el primer mandatario nacional en el despacho número uno del Palacio de Miraflores, donde estarían conversando seguramente sobre temas interesantes para el desarrollo y potenciar las relaciones entre ambas naciones. Como podemos seguir apreciando a través de las cámaras venezolanas de televisión, el primer mandatario nacional está en estos momentos compartiendo con algunos de los invitados y pertenecientes a la comitiva de la República Islámica de Irán, que se encuentra de visita hoy en nuestro país. Y es importante destacar que han venido también con el canciller de la República Islámica unos 90 empresarios, entre los que hay que destacar 60 forman parte de la empresa privada y 30 de la pública iraní. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les da cordial bienvenida y agradece gentilmente su asistencia a este acto con motivo de la visita del excelentísimo canciller señor Mohamed Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán. En el marco de la gira internacional del excelentísimo señor Mohamed Javad Zarif, canciller de la República Islámica de Irán, se procederá a la firma de un comunicado conjunto entre el Banco Central de Venezuela y el Banco Central de la República Islámica de Irán. Firman, director general de Asuntos Internacionales del Banco Central de Irán, honorable señor Hussein Yagubi. Como podemos apreciar... Ciudadano José Salabacán Fernández, segundo vicepresidente gerente del Banco Central de Venezuela. Ambas naciones celebran el levantamiento de las sanciones financieras y bancarias y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. En virtud de lo cual, suscriben este comunicado conjunto. Como podemos apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión, en estos momentos se encuentran firmando este convenio en materia financiera. Como pueden apreciar, en representación de la República Bolivariana de Venezuela, José Can Salamán, en representación del Banco Central de Venezuela, y la autoridad también que pertenece a la delegación iraní. Palabras de la ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Bueno, muy buenas noches, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hijo del comandante Chávez, Nicolás Maduro Moros. Hoy le hemos dado en su nombre, en nombre del pueblo de Venezuela, la bienvenida a un hermano canciller, el canciller Javad Zarif, y a su nutrida y distinguida comitiva. Realmente nos sentimos honrados con la presencia, nutrida, porque sabemos que está en el ámbito de la expansión de nuestras relaciones de cooperación, de amistad y de solidaridad. Aquí nos ha acompañado, presidente, su equipo de trabajo, de gobiernos, vicepresidentes sectoriales, ministros y ministras, quienes han estado trabajando con la comitiva que acompaña al canciller Zarif, y bueno, han hecho, digamos, una pausa para venir a acompañarlo a usted en este acto, pero que retornamos nuevamente a la cancillería para seguir trabajando hasta que nos alcance la madrugada, porque realmente es de vital relevancia tanto la comitiva que nos acompaña como la decisión que usted nos ha instruido de avanzar en la cooperación con la República Islámica de Irán. Decíamos cuando le damos la bienvenida que este es un camino que abrió el comandante Chávez de elevar a un nivel estratégico las relaciones con la República Islámica de Irán, con quien caminamos juntos en la construcción de un mundo pluripolar que se oponga justamente a los poderes imperiales que pretenden hegemonizar las relaciones internacionales, contrario a los intereses de nuestros pueblos. Este comunicado que han firmado los bancos centrales de nuestros países es un reconocimiento a la batalla digna que ha dado el pueblo de Irán en la consecución de derrotar las sanciones que de forma unilateral pretenden imponerle los centros imperiales a las naciones soberanas. En los ámbitos multilaterales nosotros caminamos juntos también justamente oponiéndonos a esta forma de ejercicio de poderes imperiales a nivel internacional que arremete contra los pueblos, que pretende apropiarse ilegítima e indebidamente de sus recursos naturales, que pretende pasar por encima de la soberanía de los países vulnerando el Estado de Derecho Internacional. Aquí estamos, Presidente Maduro, ratificando ese camino que nos legó el Comandante Chávez y que usted hoy dirige y dirige a un nivel también estratégico, instruyéndonos en la expansión de la cooperación y del diálogo político. Muchas gracias. Acerca del excelentísimo Canciller, señor Mohamed Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, nació en Teherán el 8 de enero del año de 1960, está casado y tiene dos hijos, es licenciado en Relaciones Internacionales, doctor en Derecho y Política Internacional, y entre los numerosos cargos que ha ejercido se destaca presidente del sexto comité en el área jurídica de la 47ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, vicepresidente de la Asamblea General, presidente de la Comisión para el Desarme de la Organización de Naciones Unidas y presidente del Comité Político de la decimosegunda cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, profesor universitario de la Escuela de Relaciones Internacionales y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Teherán. Se ha desempeñado como asistente principal, asesor jurídico, director acunto, consejero y embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán. Recibimos con un aplauso las palabras del excelentísimo canciller, señor Mohamed Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, el Compasión y el Misericordioso, excelentísimo señor presidente, excelentísima señora canciller, honorables vicepresidentes, ministros, damas y caballeros, hermanas y hermanos, para mí es un honor que hoy estoy en el país, amigo y hermano, la República Bolivariana de Venezuela, en la presencia del excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, rindo homenaje al comandante presidente y también para todos los miembros y las personas que lucharon por la libertad, rendimos homenaje a todos ellos. y también para todos los miembros y el vínculo consolidado que hay entre el pueblo y el gobierno de la República Islámica de Irán y el pueblo resistente y luchador de la República Bolivariana de Venezuela se ha establecido con las cooperaciones más ampliadas, se puedan profundizarse y se puedan aumentarse. le permito agradecerle al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por parte de la comitiva que me está acompañando por la hospitalidad y también la oportunidad que su excelencia ha dedicado a esta reunión, con ese encuentro como un símbolo de la importancia, la prueba de la importancia de las relaciones entre los dos países. le agradezco muchísimo, expreso mis palabras de agradecimiento. Hoy nosotros tenemos esta disposición que en virtud de las instrucciones nuestras altas autoridades y de ambas países la autoridad de ambas países aún profundizamos y ampliamos aún más las relaciones políticas y también aumentando el nivel de la cooperación económica y comercial podamos profundizarlas y también la comitiva, alta comitiva que están presentes en esta reunión, la presencia de los honorables ministros correspondientes y la presencia de las autoridades y los empresarios que han sido selectivos, elegidos y los amigos que están presentes en esta reunión demuestran la intención y la voluntad firme de ambos países para profundizar y aumentar esas relaciones y como mi estimada hermana y la honorable canciller estaba mencionando y diciendo nuestros amigos tienen esta disposición para revisar los campos diferentes campos de cooperación y llegar a algunos acuerdos hasta la madrugada el acuerdo entre el banco central entre los dos bancos centrales el acuerdo que se firmó señor presidente en su presencia el acuerdo sería un espacio para abrir este espacio para seguir esas relaciones y también estoy seguro con la importancia que dan a estas relaciones los dos países esta noche podemos aún aumentar más y ampliar más las relaciones en diferentes campos muchísimas gracias por su atención palabra del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bueno buenas noches una vez más bienvenido querido canciller de la República Islámica de Irán Mohamed Habat Zarif y toda su amplia delegación de funcionarios embajador querido hermano empresarios que han venido desde distintos sectores de la fuerte y pujante economía iraní quiero agradecer esta visita de trabajo que está haciendo el canciller hemos tenido una conversación amplia a detalle de muchos temas comunes primero de la cooperación bilateral presidente rojani me ha mandado un mensaje de apoyo total y absoluto al proceso de recuperación diversificación y desarrollo económico de Venezuela quiero agradecer al presidente rojani al líder supremo siempre lo recordamos en su sabiduría sus consejos sus orientaciones cuando hemos estado allá junto con él al pueblo de Irán conocemos profundamente el pueblo de Irán la república islámica de Irán ha dado ejemplo de lucha y resistencia 37 años y hoy sin lugar a dudas Irán con toda su historia de la gran persia con toda su espiritualidad y con todo su desarrollo tecnológico cultural industrial económico Irán es una de las potencias emergentes más importantes del siglo 21 que se está iniciando tuvo razón la visión geopolítica del gigántico Chávez cuando por allí en el año 99 2000 comenzó a construir los lazos profundos con el gobierno con el pueblo de Irán una visión adelantada Irán como lo hemos conversado larga y ampliamente es una potencia de paz es una potencia estabilizadora no sólo de su región del mundo sino de nuestro planeta de la humanidad porque Irán tiene una cultura profunda una espiritualidad profunda una historia larga y además tiene una diplomacia esencialmente de paz de cooperación en eso nos parecemos mucho la diplomacia bolivariana fundada y construida por el comandante Hugo Chávez y que yo mantengo amplia y firmemente es una diplomacia humana de cooperación ¿qué buscamos nosotros? dominar al mundo ¿qué buscamos nosotros? saquear a otros países ¿qué buscamos nosotros? llevar la guerra a otros pueblos invadirlos quitarles su riqueza es evidente la respuesta ¿verdad? nosotros lo que buscamos es el desarrollo compartido la paz mundial el diálogo entre las culturas la diversidad que se respete la diversidad espiritual cultural y política que conforma la humanidad buscamos un mundo pluripolar un mundo sin hegemonismo sin imperio es lo que buscamos y para ese mundo nos hemos encontrado Irán Venezuela y los pueblos independientes que buscamos objetivos comunes la humanidad tiene tres mil cuatro mil años creo que más viendo pasar formas de explotación chino camarada Nelson Merente ministros vicepresidentes de gobierno vicepresidente y canciller Delcy Rodríguez ministros ministras compañeros empresarios venezolanos embajador mayor general general en jefe González González próximo embajador ya designado en la república islámica de Irán ya está en funciones convertirte un dinamo allí mandar y mandar y mandar y mandar y mandar yo siempre recuerdo querido canciller una oportunidad que fui como diputado a Irán yo he ido más de 20 veces a Irán conozco profundamente el ser bueno el espíritu bueno profundo del pueblo de Irán y lo amo amo tanto a Irán como lo amó nuestro comandante Chávez admiro la historia de Irán y cuando uno va al museo de historia creo que se llama así el museo de historia que queda en Teherán hay dos edificios el edificio de la historia antes de que llegara el islam y el edificio de historia después que llegara el profeta en el primer edificio uno se consigue un jarrón gigantesco de bronce y cuando entra la historia de ese jarrón gigantesco dice que ese jarrón tiene 7 mil años y que fue construido por la antigua civilización persa 7 mil años de historia en la humanidad no es poca cosa y ustedes resumen esa historia y cuando nosotros vamos a la historia de la humanidad por ejemplo lo que hoy nuestra América las investigaciones históricas dicen que fue ocupada por una larga migración de oriente llegada por el estrecho de Berit hace 15 mil años en que España y el Caribe tuvo una floreciente cultura indoamericana se resalta mucho la cultura del imperio Inca del imperio Maya pero nosotros en esta tierra que hoy es Venezuela tuvimos el florecimiento bueno de los indios caribe que ocuparon todo lo que hoy es el mar caribe y las tierras de nuestro país una larga y quien destruyó la cultura la economía y la vida de nuestros pueblos hace 500 años los imperios europeos que se vinieron sobre nosotros y esclavizaron y destruyeron toda esta América adyayala como la llaman los pueblos originarios han sido tiempos imperiales y la humanidad ha acumulado una conciencia universal valores de carácter universal para decir hoy lo que decíamos en privado canciller ha llegado el tiempo en que los pueblos podamos vivir en paz en independencia en libertad sin ser monitoreados dominados ni perseguidos por ningún imperio en el mundo llámese como se llame esa es la esencia de nuestra diplomacia es una diplomacia independentista pluripolar y ganarnos el derecho al desarrollo como se lo han ganado ustedes heroicamente debemos seguir el ejemplo de la república islámica de irán que se ha ganado el derecho al desarrollo trabajando creando una nueva economía un desarrollo tecnológico científico que se pierde de vista rescatando su historia rescatando el largo conocimiento científico y creador de esa tierra maravillosa verdaderamente nos sentimos muy contentos y complacidos que ustedes estén aquí hemos conversado también bueno de los acuerdos bilaterales acompañan la delegación del canciller Javad Zarif empresarios de todas las áreas de la economía los saludo a todos empresas de desarrollo de primer nivel tecnológico de petróleo gas productos químicos maquinaria petrolera maquinaria para minas canteras servicios de extracción empresas para la construcción de embalses petroquímicas de alimentos agroindustriales producción de nano fertilizante nivel de desarrollo muy importante así que hemos conversado y hemos acordado integrar plenamente a las poderosas empresas iraníes al plan de la agenda económica bolivariana que se integren a los 15 motores para que vengan con sus inversiones con su desarrollo tecnológico industrial a incorporarse a la nueva etapa de recuperación y de levantamiento económico de Venezuela porque Venezuela luego de esta crisis del modelo rentista se está levantando y se va a levantar y vamos a lograr tomar el camino que ya ustedes hace muchas décadas tomaron desarrollo propio autosustentable en base al trabajo al trabajo no hay otra forma de desarrollarse sino en base al trabajo a la organización a la disciplina a la tecnología a las inversiones a la configuración de motores de grandes ventajas que tienen los países nosotros tenemos una industria con un nivel muy importante de desarrollo que hemos ido descubriendo reposicionando Venezuela es un país que luego de este ataque económico que hemos tenido esta guerra económica de viejos factores y del imperio estadounidense está tenemos todas las condiciones para despuntar el resto del siglo XXI que apenas empieza en un desarrollo diversificado sostenido sostenible de lo que ustedes ya van conociendo los 15 motores de la agenda económica bolivariana en esos 15 motores tenemos tres priorizados en lo que hemos llamado querido canciller Javad Zarif en lo que hemos llamado la gran misión abastecimiento soberano nuestra meta tenemos que lograrla contra viento contra marea llueva truene relampaguee tenemos que lograr en base al trabajo que la gran misión abastecimiento soberano logre poner tres motores fundamentales para satisfacer las necesidades y la vida de nuestro pueblo tres motores el número uno el agroalimentario un país bendito para producir sus alimentos pero estuvo 100 años dependiendo de un solo producto el petróleo el segundo motor el farmacéutico todas las condiciones para producir todos los fármacos que en nuestro país normalmente a través de la misión barrio adentro y de otros niveles farmacéuticos tienen sus manos y necesitan y el tercer motor es el motor industrial para satisfacer todas las necesidades sabiendo que hemos recibido golpes importantes en la guerra económica por parte de factores que han jugado a la desestabilización y aún lo hacen esos tres motores conforman la gran misión abastecimiento soberano yo diría compañero pongamos el acento principal en esos tres motores sin descuidar el resto pero el acento principal con nuestros hermanos iraníes para que muy pronto estemos firmando acuerdos concretos de inversión y desarrollo conjunto sabiendo el gran desarrollo que tiene Irán en estos tres motores sabiendo la gran experiencia la tecnología la capacidad organizativa para la producción para la distribución y para el aseguramiento de los bienes y servicios que nuestro pueblo todos los días requiere y todos los días necesita hemos conversado también sobre el OPEP sobre el petróleo sobre eso puedo decir siguen habiendo muy buenas noticias de la construcción de nuevos consensos para la estabilidad del mercado y para la recuperación de los precios petroleros ya le corresponderá a nuestro ministro de petróleo a nuestra canciller seguir en las gestiones y anuncios en los próximos semanas en el mes de septiembre pero seguimos construyendo criterios comunes y un nuevo consenso para estabilizar el mercado para fortalecer nuestras industrias para fortalecer el OPEP para fortalecer el acercamiento y las alianzas con los países productores no OPEP tenemos que ser insistentes perseverantes y en ese sentido seguimos construyendo posición cercana común y buenas noticias que deben seguir conquistándose y anunciándose en las semanas que están por venir igualmente hemos conversado sobre la cumbre histórica del movimiento de países no alineados la República Islámica de Irán ejerce la presidencia del movimiento de países no alineados estuve como canciller de la República en el año dos mil doce cuando Irán recibió la presidencia allí estuvimos me envió el comandante Hugo Chávez estaba en plena recuperación de su tratamiento y en plena campaña electoral lo cual le impidió por recomendación médica hacer el viaje en su momento estaba luchando por su vida y por la vida de nuestra patria y dando lo único que él tenía y que nos dio con desprendimiento y humildad y sabiduría su vida era el único que tenía Hugo Chávez su propia vida y la dio por nosotros allí estuvimos como canciller y allí por unanimidad se designó a Venezuela para que recibiera la presidencia del movimiento de países no alineados y nos disponemos en los próximos días en la cumbre histórica de Margarita recibir la presidencia del movimiento de países no alineados y hemos conversado las ideas de un plan para conjuntamente impulsar el fortalecimiento de este gran movimiento histórico y convertirla en punta de lanza para una transformación del sistema de Naciones Unidas y que el sistema de Naciones Unidas le sirva a los pueblos no a las élites del mundo así que hemos conversado detalles de la experiencia maravillosa yo quiero felicitar canciller traslade las felicitaciones al presidente Rojani por la extraordinaria presidencia que ha ejercido Irán al frente de nuestro movimiento de países no alineados que agrupa a más de 120 países del mundo la retoma de las tesis de la cooperación sur-sur del nuevo orden económico internacional la retoma de las tesis del fortalecimiento de todos los mecanismos de nuevo regionalismo del sur de la alianza del sur para salvar al sur para llevar la paz el desarrollo así que muy fructífera muy fructífera hoy ustedes llegaron en la tarde estaban trabajando en la cancillería y nosotros estábamos recibiendo una marcha de la clase obrera venezolana aquí en la avenida principal llamada urdaneta en homenaje al general en jefe rafael urdaneta miles de miles de hombres y mujeres trabajadores de la patria vinieron porque estamos en una jornada en defensa de la paz en venezuela de movilización permanente de un pueblo que gana conciencia y que no está dispuesto a que le arrebaten su patria su revolución sus conquistas el derecho a la paz que es más importante es muy importante saber que venezuela está en el centro del huracán de una ofensiva imperialista contra todos los movimientos progresistas contra la presidenta Dilma Rousseff anuncian para el lunes el golpe de estado parlamentario de la oligarquía brasilera contra la honesta y gran líder mujer la primera mujer presidenta del brasil Dilma Rousseff a ella le enviamos nuestro abrazo de solidaridad de acompañamiento y de hermanamiento compañera Dilma compañero Lula así que nuestra lucha va por nosotros y con Bolívar libertador el gran libertador de la América y la vigencia de su ideal de su tesis de su causa de su bandera nuestra lucha va por toda la América por todo el Caribe Venezuela ha resistido canciller y va a seguir resistiendo y Venezuela va a seguir con su resistencia dando el ejemplo moral heroica resistencia de un pueblo en unión cívico-militar y vamos a seguir victoriosos llevando la verdad al mundo quiero agradecer también y transmitir personalmente algo que le comenté al canciller por aquí en la lista de invitados vi que se encuentra entre nosotros Ali Estjardar director del canal Hispán TV felicitaciones tremendo canal de televisión que se ve en televisión digital abierta en Venezuela Hispán TV yo lo veo todos los días grandes noticieros muy buenos llevan la verdad al mundo buenos documentales películas seriales quiero que le transmitas a todo el equipo mundial de periodistas de comunicadores sociales Hispán TV nuestro agradecimiento por el trabajo de ustedes en primer lugar y aquí tienen un canal hermano Telesur que cumple el mismo papel vamos a darle un aplauso a Telesur y Hispán TV para avanzar en una alianza comunicacional por la verdad bueno tenemos tantas cosas tanto trabajo no podemos nosotros fallar en nada como siempre nos insistía el comandante Hugo Chávez están surgiendo nuevas oportunidades hemos hecho cosas muy bien juntos la mejor de todo que hay miles de familias venezolanas que viven en su casa en su apartamento feliz construida por tecnología inversión y manos iraníes en todo el país son miles 40 mil 50 mil familias viven en su apartamento canciller y en su urbanismo construido por ustedes hermanos conjuntamente sigamos construyendo en la gran misión vivienda venezuela retomemos el ritmo de construcción eso lo hemos hecho bien hay otras cosas que no hemos hecho tan bien y se han quedado en el camino vamos a retomarlo y hay otras oportunidades que no podemos perder hermano embajador hermano y compañero embajador compañeros ministros ministras empresarios empresarias ahora ustedes se van para la cancillería yo les pido encarecidamente a nombre del gobierno bolivariano que presido a nombre de nuestro hermano canciller del presidente Rojani que hagamos el mayor de los esfuerzos por avanzar en la concreción de nuevas oportunidades de desarrollo económico tecnológico para eso hemos acordado y así lo anuncio nombrar una comisión técnica especial de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos económicos y comerciales que estamos nosotros avanzando por la parte venezolana la comisión técnica la va a coordinar el nuevo viceministro de Asia y Oceanía el compañero Félix Plasencia y va a participar el viceministro de petróleo compañero Mauricio Herrera y además el viceministro de industria que va a designar el compañero Carlos Faría una comisión técnica donde esté lo político para las decisiones de gobierno donde esté lo técnico tecnológico industrial y donde esté el gran motor que es el petróleo la petroquímica el financiamiento así que anuncio la creación de una comisión técnica especial de alto nivel para que nada se retarde para que nada se pierda en el camino y para que en tiempo real el presidente Rojani y este servidor que está aquí este humilde trabajador Nicolás Maduro Moro y nuestras cancillerías podamos marcar un nuevo dinamismo en las relaciones de Irán y Venezuela ha sonado la campana de una nueva hora de una nueva fase de una nueva etapa con la admiración y el amor común que tenemos Irán y Venezuela estoy seguro que vamos a transitar una etapa maravillosa grandiosa del desarrollo económico industrial cultural humano entre nuestras dos grandes naciones la gran Persia la república islámica de Irán y la gran república que vio nacer al gigante de América Simón Bolívar y a Hugo Chávez ese es el destino nuestro está marcado la grandeza la paz la prosperidad y la vida muchas gracias por estar con nosotros que Dios bendiga a Irán que Dios bendiga a Venezuela hasta la victoria siempre buenas noches señoras y señores por su amable asistencia muchas gracias ha concluido el acto del palacio de Miraflores donde el canciller de la república islámica de Irán Mohammad Zarif y empresarios que han venido a nuestro país pudieron firmar en presencia del presidente de la república de la venezuela Nicolás Maduro un acuerdo en materia financiera entre el banco central de Venezuela y de la república islámica de Irán es importante también destacar que el primer mandatario nacional fue enfático al invitar a empresarios iraníes a participar en la agenda económica bolivariana específicamente en tres motores el motor farmacéutico el motor agroalimentario y también el motor industrial con esta información retornamos nuevamente el pase a los estudios de la noticia